Hispania, siglo III a.C. Una amalgama de tribus íberas pueblan el Levante y el sur de la península ibérica. A finales de ese siglo, los cartagineses invaden la península y propagan su mensaje comercial y militar. Las tropas de Amíl Calbarca, el célebre Estadera Cartaginés, comienzan a inquietar a la República Romana, un poder emergente en el Mediterráneo Occidental. Hispania, la antigua Iberia de los griegos, se convierte en la pieza codiciada por todos. Calapotencia en juego ambiciona poseer los territorios fértiles de Hispania. En el año 219, estalla con total virulencia la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, hijo de Amílcar, somete a sitio extremo la ciudad de Sagunto. Y tras doblegar el espíritu incrementable de sus habitantes, es conocedor, perfectamente sabedor, que aquello va a desembocar en guerra. Es un casus belli para Roma. Meses más tarde, dos legiones, al mando de Neo-Escitión, toman posiciones en las cercanías de Ampurias. La Segunda Guerra Púnica traslada su principal escenario bélico a los territorios de España. Y el avance para los romanos fue sumamente difícil. Combatiendo a los cartagineses, combatiendo a las tribus autóctonas, aliándose posteriormente con ellas. El paso firme de las Caligae legionarias se dirigió hacia Cartagonova, el gran emporio, la gran capital cartaginesa en la península. Neo y Publio-Escitión mueren en los combates, mueren luchando contra los cartagineses. Y un pariente suyo, Publio Cornelio-Escitión, entró en la historia, vengando la muerte de su padre y de su tío. Destrozando las defensas de Cartagonova, llevando la guerra por toda la cuenca del Guadalquivir, venciendo y expulsando definitivamente a los cartagineses. Comenzaba un periodo intensísimo de relación de mezcolanza, de hibridación entre las culturas íberas y Roma, el gran poder del momento. Lo que no sospechaba el Senado romano es que iban a necesitar dos siglos, doscientos años de guerra interrumpida para acabar con el espíritu de libertad que los habitantes ibéricos. Doscientos años de guerras inacabables que llegaron a provocar severísimas crisis de gobierno. Y hay quien dice que acabó con la propia República Romana. Roma, tras unos primeros años, tuvo que asumir a golpe de mandoble, a golpe de espada, que no podía ser una potencia explotadora del terreno, tan solo eso no, sino que también debía inspirar un movimiento de colonización, de culturización, de anexión total sobre la perla de la República Romana. Esa perla no era otra sino Hispania. En el año 197 a.C. se establecen las dos primeras provincias, Ulterior y Citerior. La Citerior, más asentada en el noreste. Citerior, más o menos, es la traducción de la de acá, la más próxima a Roma, y Ulterior, la de allá, la más lejana a Roma. La Ulterior, más o menos, se cimentó en torno al río Guadalquivir. Desde ese año 197, una estructura administrativa empezó a llegar a España. Rectores y cónsules en momentos de guerra puntuales empezaron a dar sentido a toda la población ibérica. Pero quedaban por dominar todas las extensas zonas del interior peninsular, del norte y noroeste. Iban a ser guerras muy dificultosas, muy costosas para Roma. Pero el objetivo merecía la pena. Y con más fervor, con más entrega, con más entusiasmo que nunca, los generales, los estrategas romanos, diseñaron un plan perfecto de guerra para someter la totalidad de la península ibérica. Y tuvieron que aprender. Hasta entonces, la legión romana y sus cohortes planteaban batallas campales. La fuerza bruta. Dos ejércitos frente a frente. Y el más fuerte siempre iba a ganar. En todos los casos, os podéis figurar, era Roma. En casi todos los casos, era Roma. Pero en la península ibérica, en Hispania, la cosa cambió. Y es que los romanos, las legiones romanas, se vieron obligadas a aprender que los íberos, los celtíberos, los celtas, tenían un sistema de combatir, hasta entonces inédito, la guerrilla. Viriato dio buena muestra de cómo debían ser las guerrillas. Con poco más de mil guerreros, mil bravos guerreros lusitanos, puso en jaque a cuantas legiones romanas osaron enfrentársele en ocho años de guerra despiadada. Viriato llegó a dominar más de la mitad de Hispania. El senado romano, en un alarde de amistad, intentó convencerle, nombrándole amigo popular de Roma. Pero todo fue inútil, y sólo la traición de tres de sus lugartenientes, acabó con la resistencia heroica de aquel bravo guerrillero. Pero quedaban los celtíberos. Y estos se caracterizaban por su tesón, por su obstinada resistencia, por su amor a la libertad. Una idiosincrasia muy peculiar que iba a dar excelentes resultados en el campo de la guerra. En el año 154 a.C. estallaban las guerras celtíberas. Veinte años de masacres. Veinte años de sangría. Veinte años de batallas interminables. Como decíamos antes, el propio senado romano entró en numerosas ocasiones en severas crisis de gobierno. Nadie podía explicar lo que estaba pasando en la celtiberia. Los romanos, los jóvenes romanos, no querían alistarse en las legiones sabedores que en Hispania estaba a su final, más que seguro. Un pozo negro que engullía a cuantas unidades militares llegaban desde la península italiana. Los mejores generales, los mejores magister militum, se estrellaron contra las ciudades celtíberas. Las diferentes tribus celtíberas luchaban en lo que mejor conocían, la orografía. Se servían de montes, bosques, serranías, llanos, para golpear, atacar, escabullirse. Y las legiones ante esto se agotaban. Era una maquinaria bélica demasiado pesada, demasiado bien organizada, como para diseminarse en los ataques guerrilleros celtíberos. Sobre todas las ciudades del interior peninsular destacaba una, Numancia. Numancia era la gran capital de los arebacos, con una población estimada entre 8 o 10.000 habitantes. Cuando los celtíberos no tenían nada que oponer a los legionarios romanos, se refugiaban en sus ciudades. En Numancia existían 10 kilómetros de murallas, 10 kilómetros de fortificaciones inexpugnables, más que por la piedra que las conformaba, más que por esa piedra, por el espíritu de sus moradores. Y durante 20 años, diferentes procónsules y pretores se estrellaron, estrellaron su ambición, su ambición anual, ya sabéis que los cónsules y los pretores eran elegidos cada año, pues cada año se iniciaba una campaña y cada año un fracaso. Novilior, Quinto Pompeyo o el caso de Cayo Oscilio Mancino, quien en el año 137 sufrió la humillación de ser derrotado por los arebacos. Numancia es una ciudad situada, o estaba situada a las riberas del río Duero. De ese río, de ese cauce fluvial se nutría y por eso era muy difícil someterla a un sitio continuado. Por si fuera poco, el frío invierno del centro de la península siempre terminaba por minar la moral de los legionarios. Y aunque llegaban en buen número porque cada cónsul venía con dos legiones más las dos del pretor de turno del aciterior o del ulterior, aunque venían en ocasiones cuatro legiones, era prácticamente imposible terminar de completar el cerco a la ciudad. Y si a esto sumamos el espíritu combativo de los celtíberos, bien ayudados siempre por sus hermanos cántabros o vacios, pues tenemos que la ciudad resistió, consiguió resistir 20 años. Eso sí, en ese tiempo las legiones se sometieron a un riguroso examen a los territorios cercanos a Numancia. Buena moza de ello es las ciudades vacias en Salamanca que fueron constantemente salteadas, que fueron constantemente arrasadas por las tropas latinas. En el año 137, como os decía, le tocó el turno al cónsul Cayo Estidio Mancino. Este, como era habitual, sus predecesores así lo habían casi ya marcado, situó a sus legiones en el intento vano de rodear Numancia. Al poco llegaron noticias. Los arebacos iban a recibir aliados, los cántabros y los vacios se estaban coaligando para ayudar a sus hermanos de Numancia. Como había ya mucha tradición en cuanto a derrotas, Hostilio decidió levantar el campamento. Por otra parte, nada que no fuera inusual. Habían hecho otros tantos, pero él emprendió una retirada poco en rosa. Los arebacos salieron de la ciudad y persiguieron a los legionarios romanos. Les dieron caza muy cerca de Remiglas en el Valle del Ebro. Hostilio muy afectado, muy perjudicado decidió firmar un pacto de paz de provocar un estatus quo entre Numancia y Roma. Lo firmó por su cuenta, más empeñado en salvar la vida que la honra. Los arebacos firmaron, también muy cansados por la guerra, eso sí, dice la leyenda que obligaron a las regiones romanas a desfilar, a pasar por debajo de un yugo, una práctica muy habitual para humillar a la tropa enemiga cuando era vencida. Lo que firmó Hostilio Mancino era nada más y nada menos que ese estatus quo con Numancia. Es decir, Numancia aceptaba las conquistas romanas en la península ibérica mientras que Roma aceptaba la libertad, la independencia de Numancia. Era un caso inédito, un caso único que fue, por supuesto, no aceptado por los senadores romanos. Era una humillación de tal magnitud que decidieron enviar o reenviar a Hostilio a la península ibérica para devolverlo como rehén, aceptando la derrota, sí, la derrota puntual ante Numancia como siempre, pero no es estatus quo. El senado romano no se podía permitir esos lujos porque sería, además, incentivo para otras ciudades, ya no solo en España sino en el mundo entero. Cayo Hostilio Mancino fue situado atado de pies y manos desnudo frente a los muros de Numancia y creo que era invierno. De esa guisa permaneció un día entero, un día completo. Los numantinos muy divertidos con aquella escena no hicieron el menor caso al cónsul, al cónsul vejado, humillado por su propio país y lo dejaron ahí durante un día entero. Pasó frío, frío tremendo. Finalmente, Hostilio Mancino volvió a Roma, le quitaron la ciudadanía, eso sí, la recuperó años más tarde, incluso se vio de nuevo en el cargo de pretor y con un dinero ordenó levantar una estatua en la que se representaba su figura desnuda, recordando el día más temible, el día más frío, más escandaloso de su vida. Pues así, esa era la suerte que corrían los procónsules que llegaban a la península ibérica dispuestos a derribar los muros de Numancia. Pero llegamos al año 134 antes de Cristo. Los veteranos senadores romanos no podían más. Su gobierno estaba en crisis. La república se tambaleaba ante una ciudad irreductible de 8.000 personas que había planteado una resistencia sin igual. El prestigio de Roma estaba cuestionado, seriamente cuestionado. Había que elegir al hombre perfecto, al hombre ideal que consiguiera por fin derribar los muros de la ciudad enemiga. Cambió a la extranjera que más problemas había causado a Roma. Y se fijaron en el mejor general del momento, Escipión Emiliano. De nuevo, un Escipión entraba en la historia de nuestro país. Más de media docena lo hicieron a lo largo de los siglos. Escipión Emiliano era sobradamente conocido, muy popular y además ya tenía la mítica fama de haber sido el destructor total de Cartago en el año 146 a.C. Por ello le llamaban el segundo africano recordando a su pariente. Hubo algunos problemas legales porque Escipión ya había ocupado el cargo de cónsul en los diez años anteriores y bueno, las leyes romanas no permitían que nadie volviera al cargo de cónsul si lo había ejercido en los diez años anteriores para evitar la corrupción del poder. Pero ante la grave seriedad del asunto de los acontecimientos tuvieron que hacer la vista gorda y la enviaron a Hispania. Eso sí, sin legiones porque los insidiosos los envidiosos no consintieron que Escipión Emiliano llevara legiones oficiales legiones proconsulares. Por tanto tuvo que montar tuvo que crear diseñar una legión ofrecionada con amigos con clientes con gente de aventura ahí estaba el historiador Polivio ahí estaba el futuro cónsul Mario el siete veces cónsul y con cuatro mil hombres con tan solo cuatro mil hombres se plantó en la península ibérica. Lo que se encontró en los campamentos de la Citerión fue escandaloso. Los cuarteles legionarios habían sido abandonados a la molicie. Prostitutas, mercaderes, marginados se asentaban en las laderas de esos campamentos dentro incluso de esos campamentos. Durante meses Escipión ordenó el entrenamiento exhaustivo de las tropas. ordenó incursiones en los núcleos de abastecimiento de los muantinos y esas legiones creedme que se convirtieron en auténticas y perfectas máquinas de guerra engrasados como nunca y en número de 25 mil llegaron a Numancia en ese otoño-invierno del año 134 a.C. Escipión sabía que de poco serviría el asedio habitual y esperar acontecimientos. Por tanto, decidió operar sobre el terreno. Decidió fundirse con los paisajes numantinos y enseguida percibió que el río Duero era la clave de la situación. Se levantaron dos campamentos. Dos campamentos que posteriormente se convirtieron en siete y levantó también dos fuertes a una orilla y otra del río Duero. Entre los dos fuertes se tendieron cordajes y de esos cordajes pues diversas defensas de hierro, de madera que literalmente seccionaron el río Duero con lo que se evitaba el paso de cualquier barco, de cualquier abastecimiento a la ciudad. Entre los campamentos torres de vigía con señales luminosas que advertían de cualquier movimiento interno en la ciudad incluso de cualquier salida de los nuantinos. los nuantinos también se percataron que aquello era más serio de lo que parecía que no era como otros que Escipión no era como otros generales romanos que se encontraban realmente ante un gran a un gran líder. Intentaron buscar ayuda muchos jinetes salieron de la ciudad pero en todos los casos fueron cazados. En una ocasión un grupo de jinetes comandado por un tal diógenes intentó llegar a la ciudad cercana de Lantia. Los romanos descubrieron el movimiento y persiguieron esos jinetes. Sí, consiguieron entrar en las murallas de Lantia pero los romanos enseguida exigieron que aquellos jóvenes fueran entregados ellos y algunos también de la ciudad. Les cortaron las manos y las hicieron llegar a otras ciudades eltíberas. Estas ciudades muy cansadas ya por la guerra decidieron no ayudar a Nomancia. Demasiadas bajas demasiado coste demasiada hambruna la suerte de Nomancia estaba echada pero Escipión Emiliano no atacó. Los arebacos esperaban un ataque fulminante pero ese ataque no llegó y el invierno ese año fue muy crudo. Llegamos al 133 antes de Cristo. La situación en la ciudad ya empieza a ser lamentable. Cientos cientos de habitantes mueren víctimas del hambre de la inanición de la deshidratación los cadáveres se pueden ver por las calles nadie abastece la ciudad no hay alimentos los guerreros se desesperan comienza el canibalismo Escipión sigue esperando pacientemente en su tienda los numantinos intentan pactar la paz envían a una comisión para que negocie con Escipión pero este no quiere saber nada de los arebacos no quiere saber nada de los teltíberos quiere la rendición total el cónsul espera que se rindan de una vez por todas el comisionado Avaro así se llamaba vuelve a la ciudad con la noticia que no habrá paz que no habrá negociación los numantinos asesinan al comisionado Avaro para dar a entender que la resistencia será total y hasta el final hasta el último hombre hasta el último habitante no hubo más guerra no hubo más combates no hubo más lucha Escipión dejó morir a la ciudad de hambre de enfermedad finalmente un día donde se esperaba cualquier cosa menos lo que iba a ocurrir los vigías romanos percibieron vieron que en las murallas de Numancia no había guerreros no había centinelas y observaron con preocupación como densas columnas de humo se levantaban desde el centro de la ciudad Escipión advertido por sus vigías decidió enviar una cohorte la cohorte se acercó como siempre esperando cualquier respuesta de los numantinos cualquier defensa cualquier movimiento defensivo pero no hubo no hubo oposición los legionarios llegaron a la puerta principal de la ciudad intentaron abrirla y también con cierto miedo con cierto temor comprobaron como la puerta se abría sola ¿qué les esperaba adentro? con las espadas desenvainadas se adentraron por las primeras calles pero no hubo necesidad de emplearse a fondo el horror se mostraba ante ellos cientos de cadáveres mujeres niños ancianos guerreros que se habían suicidado el paisaje era absolutamente desolador dantesco el infierno ante ellos cuerpos famélicos niños llorando ante las madres fallecidas guerreros con la espada en la mano después de haber cortado la yugular a su compañero ya no hubo más resistencia numancia había caído escitión se presentó en la ciudad y comprobó con cierto deseo como aquellos irreductibles habían pagado muy caro su resistencia escrupulosamente seleccionó 50 supervivientes para llevárselos como botín de guerra a Roma al resto al resto de los escasos supervivientes los vendió como esclavos o los entregó a otras ciudades que no habían participado en las guerras celtíberas y un último acto miserable ordenó derruir por completo la ciudad destruirla acabar con ella tal y como hizo 13 años antes con cartago ciudad a la que le destruyó cubriéndola de sal para que nada volviera a crecer en aquel territorio pues con numancia hizo lo mismo este asunto fue muy mal visto en el senado romano donde se dijo que Roma no terminaba así sus guerras que Roma ganaba batallas pero no masacraba aún así a Escipión Emiliano el segundo africano le otorgaron el sobrenombre de numantino era el fin de la resistencia era el fin de 20 años luchando por la libertad por sus raíces por su forma de entender la existencia numancia cayó fue destruida hasta los cimientos y hoy en día intentamos seguir recuperando el vestigio de aquellos bravos arevacos de aquellos bravos numantinos aquellos celtíberos que dijeron no al poder invasor de la república romana en el 133 cesaba la resistencia celtíbera por el momento otras tribus bárbaras para los romanos y sumamente civilizadas para ellos mismos como los cántabros como los astures siguieron resistiendo siguieron luchando hasta el final y en ese final Octavio Augusto el primer emperador en el año 19 antes de Cristo antes de Cristo pudo proclamar por fin tras vencer el último núcleo de resistencia cántabro la Pax Romana Hispania había sido absolutamente romanizada y ahí empezaron comenzaron unos siglos absolutamente gozosos para todos la hibridación el mestizaje dio muy buenos resultados entre ellos que estamos hablando en español en castellano un fruto inludible del latín que nos trajeron estos romanos tan ariscos en ocasiones y tan darrigosos en otras tantas y para el recuerdo queda ese espíritu heroico ese espíritu de resistencia de los numantinos que forma parte de nuestro código genético de nuestra idiosincrasia buena parte de nuestra historia nos la hemos pasado peleando entre nosotros o siendo rebeldes ante el poder invasor episodios como el de Numancia los vemos perfectamente reflejados en el siglo XIX en esa guerra de la independencia española en los sitios de Zaragoza en esos sitios donde unos bravos maños dijeron no ante lo que se les venía encima Numancia en nuestros pasajes de la historia en el siglo XIX en el siglo XIX en el siglo XIX